Luego de que el gobierno de Estados Unidos anunciara la imposición de aranceles al acero y al aluminio mexicano, así como al acero canadiense y europeo, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, afirmó que el gobierno de México no negociará con miedo y actuará como lo que representa una nación soberana y con capacidad y voluntad para defender sus intereses. La posición de México ante el gobierno de los Estados Unidos está basada en nuestros principios constitucionales, en nuestros valores, que tenemos objetivos claros y explícitos, y que tenemos límites. La posición de México en materia comercial o en materia migratoria, de seguridad o en cualquier otro ámbito de cooperación con los Estados Unidos no habrá de variar ni por la retórica ofensiva ni tampoco por medidas unilaterales e injustificadas de esta naturaleza, señaló el secretario de Relaciones Exteriores. El canciller Videgaray afirmó que el presidente Enrique Peña Nieto y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acordaron seguir trabajando por una modernización del TLC. Ambos coincidieron en, primero, condenar y lamentar las decisiones de los... También puedes leer, México impondrá medidas equivalentes a aranceles de EU sobre acero y aluminio antes de iniciar la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional de la Agenda 2030. Videgaray Caso afirmó que el gobierno federal seguirá defendiendo el interés de México, buscando una negociación constructiva en todos los frentes, seguiremos defendiendo a los mexicanos en los Estados Unidos, como se ha hecho, con una actividad sin precedentes a partir de nuestros 50 consulados en los Estados Unidos. Si bien es cierto que los Estados Unidos tienen pleno derecho para definir su política migratoria, nadie puede estar por encima de los derechos humanos y la dignidad de las personas, dijo el secretario de Relaciones Exteriores. El encargado de la política exterior mexicana respaldó categóricamente las medidas anunciadas por la Secretaría de Economía. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, dijo que las decisiones tomadas por el gobierno de Donald Trump tendrán impacto en la industria automotriz, entérate, con información de Saray Méndez. RAMG